Algo pequeñito, algo chiquitito, una rosa blanca en la caricia, un beso dulce y un perdón. Algo pequeñito, algo chiquitito, tu gesto tiene una mirada, un abrazo, una flor. Algo pequeñito, algo chiquitito, yo siempre te quiero con altura, con cariño, con pasión. Es lo que te pido amor, mi vida se derrumba, me partes el corazón, trata pronto de cambiar, el tiempo se termina, ahora de verdad. Algo pequeñito, algo chiquitito, cosas simples que ahora no me das. Algo pequeñito, algo chiquitito, en tus manos tienes la ocasión. No hay de ti, así quererme o romper mi corazón. Algo pequeñito, algo muy bonito. El viento que se ríe de mis manos al calor, has sabido comprender, que las pequeñas cosas son las que has visto a ti. Algo pequeñito, ahora trata de cambiar, el resto de las cosas ya se arreglarán. Algo pequeñito, algo pequeñito, algo chiquitito. Algo pequeñito, algo chiquitito. Algo pequeñito, algo chiquitito. Algo pequeñito, algo chiquitito. Que me pido por la locura si no quieres terminar No te pido, no te pido En tus manos tienes la nación Hoy te pido así que te va a romperme Por atrás No te pido, no te pido Una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón Un pequeño, un chiquitito Hoy estoy tierno, una mirada, una flor, una flor